Hola, hola, muy buenas, aquí nos encontramos para otro gameplay de este pedazo de juego, Clash of Clans y aquí como podéis ver en el tiempo desde el otro gameplay he aprovechado para construir un poco más de la ciudad lo sigo construyendo todo alrededor de la base, con lo cual de momento me da igual mantener recursos tanto como estrellas aunque yo preferiría que me reventasen el ayuntamiento y me dejasen los recursos aquí he continuado avanzando y ese tío ya se ha dedicado a atacar, porque yo que sé, ya tiene la base en buena disposición tiene ya creadas más tropas, siguen estando aquí los gigantes, de que ya se entiende entrenando para ir reventando defensa pues no, os he dicho que únicamente he ido construyendo y lo mejor ha sido redistribuir un poco la base ya que parece ser que la gente se ha ido dedicando a estallarse contra mi base no sé por qué, así que quiero dedicar este gameplay a qué es lo que no se debe hacer durante un ataque así que, pues bien, vamos a echarle un pequeño vistazo porque la verdad que me quedo bastante asombrado con las cosas que hacen la gente aquí veis una antigua configuración, el tío me empieza a atacar con cuatro gigantes, envía sus soldados pero el tío, no sé, el sitio en el que el tío empieza a atacarme lo veo bien, ¿no? yo creo que este tío que está en la liga 3 de bronce, según se puede ver aquí a Jorge tengo una cierta cantidad de oro y una cierta cantidad de elixir que yo supongo que es lo que este tío realmente quiere robar, o si no, no lo explica pero el tío no sé qué coño es lo que hace, que por la posición del ataque, aún sin tener murallas pues no pasa nada, ¿no? el no también sigue aquí soltando más gigantes, sabe qué coño es lo que pasa tenemos ya dos ataques, el que está por aquí, el de por aquí los gigantes de arriba, pues se han ido a tomar por culo, el tío me sigue enviando más recursos todo parece de que no va a buen puerto, ¿no? el tío sigue aquí dando caña está intentando pasar de alguna manera u otra, los gigantes mueren, no consigue reventarme las tropas se ve que la liga bronce se le queda un poco grande, en fin, acaba el combate no me destruye más del 50%, no me toca la aldea, el tío se deja todo el oro por robar y pierde, pues pierde unas buenas tropas, pues hace el caso de cuánto cuesta un gigante aunque sea aquí a nivel 1, pues se puede consultar únicamente pues para arriba un poco del chaval, ¿no? si miramos aquí directamente, hay un cuartel de nivel 3, 250, el chaval se ha gastado 250 por 6 son unos 1500 de oro, del delixir, y el tío me ha robado 10.000, entre esos los que se han también podido gastar en el tema de los duendes, pues no creo que lo haya sido muy rentable yo creo que ha perdido un poco el tiempo haciéndome, haciéndome ese ataque así que bien, vamos a ver el siguiente, el siguiente máquina que sería que en este caso, al sí afortunadamente ninguno tiene un plan todavía, porque si no sería para expulsarlo directamente esto dura poco, el tío me hace un ataque totalmente lineal por aquí arriba no se da cuenta de que aquí abajo pues está el cañón que se revienta a su lado por excelencia, y como era de esperarse pues bla bla bla, se acabó el asunto, el tío me quita una mierda y venga, vamos a gastar tropas que están todas pagadas venga, vámonos, que esto está todo pagado así que no, vamos a gastar tropas aquí estoy a 30 segundos, es rápido, son 30 arqueros a ver cómo se lo curra este colega, parece ser de que una vez más pese a no tener ni una sola defensa el tío pues piensa de que no tengo barreras y dice, bueno, pero qué tal si hay un ataque de 30 arqueras todas por el mismo punto, cuando lo realmente grave que es lo que les va a putear, que es esto de aquí pues se está dándole caña, ¿no? porque si no se van acercando, pues se siguen recibiendo de hostias no sé cómo, únicamente si es recomendable realizar este tipo de hazañas por llamarla de alguna manera al principio del juego pues cuando hay poca defensa, ¿no? o hay gente de que no tienen claro un tipo de defensa establecida o dicen, no, mira, pues no tengo ni puñetera idea voy a intentar de... voy a intentar de darte caña y a ver cómo coño puedo entrar ahí con ese número de tropas tan lamentable pues bueno, sí, siempre hay gente que realiza ese tipo de asalto y bueno, pero no lo recomiendo que sigáis las aventuras de esos hombres aquí vamos a ver de uno de que sí triunfó aunque se gastó bastantes tropas y es que nota, empieza a soltar, bla 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 y venga, ahí gigante este tío sí lo hace bien, ¿por qué? pues aquí tengo el bazón joder ¿qué tropa es esa? ¿gigante de batalla? la cuestión es que sí, el tío lo está haciendo muy bien el nota empieza aquí abajo el ataque con los gigantes con lo cual se asegura de que su primer objetivo va a ser el cañón una vez eliminado el cañón el mortero, perdón pues ya el tío tiene vía libre para ir soltando tropas y en fin, pues ya con lo que simplemente tiene el tío ligado y el tiempo que queda y la concentración de todos los edificios que simplemente es cuestión de soltar y que se encargan de matar todo espero de que no suelte todas las tropas ahí abajo, tal como marcado podemos ver todas las tropas de ese tío y se ve pues revientan, revientan tranquilo espero de que no suelten todas las tropas ya he dicho porque ya con las que tiene el tío pues son más que suficientes para reventarme toda la base también se ve de que el tío lo que realmente le sirve de ayuda y es lo que utiliza para para ganar este combate es cuando ha soltado la kilo del clan que ha soltado los gigantes que habíamos antes que creo que son de nivel 7 no me hagáis mucho caso porque en mis puñetes de vida he visto una de las tropas de nivel 7 y aquí pues al tío vamos a avanzar un poco a ser de leita reventándome todo a lo que queda de edificio chapo por este tío se ve de que ha sabido contabilizar bien aunque ha malgastado esta tropa son muy potentes y con esos sus gigantes hubiesen sobrado pero coño el tío me revienta se gasta una cantidad de tropas aunque aún puede soltar más no la suelta me roba la mierda que tenía que podía robarme no sé por qué coño se ha gastado en eso en 2000 y 2000 de body pero bueno el tío podríamos decir que la ha hecho bien pues bueno señores aquí continúo con la base supongo que en futuros gameplays ya que tengo que remodelarla es comentar un poco según mi impresión cuál sería una de las mejores tácticas o posiciones para colocar la base ya habéis visto cómo ha atacado estos chavales qué es lo que hacer y qué es lo que no hacer desde luego gastar de estas dos tropas de nivel 7 para 2000 de botín no era lo suyo seguro que hay gente que pueda robar con 20.000 o bastante más pero bueno cada uno es de su padre y de su madre y cada uno gasta las tropas en lo que quiera no vamos a meternos aquí en plan venga dragones dragones para recibir 100 monedas de oro vamos a utilizar ahí dragones vamos a gastar por gastar pues bueno en fin que cada uno haga lo que quiera en la diversidad hasta el gusto pues bueno señores como siempre hasta aquí este gameplay ya hemos visto qué es lo que no debemos hacer los ataques sashimi al máximo no os olvidéis de asomarnos los ojos por la ventana y descansar la vista durante unos 5 minutos y tengo ganas de verlos ya en el próximo gameplay así que señores hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!